¡Marta! ¡Escúchala bien! Y que se te quede la memoria Puede que te digan tus amigas Que no hay mal estoy pasando Si aquella tu partida Que me la paso llorando Que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan Que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco En la esperanza que algún día Te despiertes recordando Que a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probable que te cuento Que frecuento los lugares Donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No se quedarme callado Y le digo a esa persona Y yo Y yo Era el amor de su vida Y yo Disfruté sus caricias Y su primer beso Fue mío Y fue mía Y yo Y yo Entre sus brazos dormía Y yo Le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba canciones bonitas Y yo No supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar De este maldito día ¡Qué bárbaro!